¿Cómo os quedáis chavales si os digo que en este vídeo vais a poder tener la temporada 10 de Fortnite totalmente gratis? ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite chicos y hoy os vengo a informar de una cosa muy, muy chidota. Como ya sabéis estamos prácticamente a nada de la salida de la nueva temporada, a lo mejor si estáis viendo esto ya ha salido la temporada 10 de Fortnite y simplemente quería deciros que vamos a sortear 5 pases de batalla de la nueva temporada chicos. Vamos a hacer un sorteo de 5 pases de batalla de la temporada 10 de Fortnite y ahora os explicaré cómo participar. Bueno gente, como ya habréis visto hay una bola en medio de balsa botín, no para de romperse, no sabremos si vamos a volver al pasado en la temporada 10 de Fortnite. Gente, no sé si recordáis pero en la Pro Amp se filtró este vídeo que vais a ver ahora a continuación chicos, se filtró este vídeo que todo el mundo piensa que es de la temporada 10 de Fortnite que en su día creó muchísimo revuelo, así que os lo dejo por aquí para que lo veáis. ¡Suscríbete al canal! Pues gente, como habéis visto el tráiler no tengo ni idea si va a ser algo relacionado con la temporada 10 de esto que enseñó Fortnite, porque lo enseñaron Fortnite, esto no ha sido una filtración, esto lo enseñó Fortnite. No sé si esa skin estará en la temporada 10. Ponerme en los comentarios de qué creéis que va a ser la temporada 10, qué va a tratar, no sé, ponerme vuestras teorías en los comentarios y os leeré. La verdad chicos es que este vídeo está grabado antes de la temporada 10, así que yo creo que lo que va a suceder va a ser que vamos a volver al pasado y va a volver pisos picados, ciudad comercio y va a ser una temporada que va a gustar mucho más. Así que chavales, en este vídeo vamos a explicar el tema del sorteito del pase de batalla. Chicos, si queréis ganar el pase de batalla totalmente gratis de la temporada 10 de Fortnite, simplemente tenéis que hacer tres cositas chicos. Vais a la tienda de Fortnite, colocáis el código CREATIVE en la tienda de Fortnite, súper importante, todo el mundo con el código CREATIVE puesto en la tienda. Vais al Instagram de la descripción, me seguís y me mandáis una foto con el código CREATIVE puesto en la tienda, ¿vale chavales? Vamos a hacer un sorteito donde habrán cinco ganadores de cinco pases de batalla de la temporada 10, el sorteo para que veáis que es 100% real va a ser en directo chicos. Así que todo el mundo a participar si queréis tener esa temporada 10 de Fortnite totalmente gratis. Ya sabéis chavales, todo el mundo código CREATIVE y mandándome fotillo por Instagram. Gente, escuchadme bien bien, si este vídeo llega a 10.000 likes, no sorteo cinco pases de batalla, sorteo diez pases de batalla de la temporada 10. Todo será en directo, así que todo el mundo dejando el like. Nada chavales, simplemente era un vídeo informándoos del sorteo que vamos a hacer, así que quiero a todo el mundo suscrito, pegando un like y utilizando el código CREATIVE. Y bueno chicos, ahora me voy a dejar una partidita muy chula que me saqué el otro día en directo, ya sabéis que hacemos directo todos los días. Así que nada gente, veremos qué tal está esa temporada 10 y espero que os guste la partida. ¡Let's go! Gente, antes que nada quería deciros que si me podéis apoyar en la tienda de Fortnite, simplemente tenéis que darle al cuadrado y escribir el código CREATIVE. De esta forma me estaréis apoyando un montonazo y decir que si ponéis el código CREATIVE en la tienda y me mandáis una fotito ya sea por Instagram o por Twitter, estaréis participando en un sorteo de pavos para la tienda de Fortnite. Así que nada chavales, muchísimas gracias a toda la gente que me tenga puesto en la tienda de Fortnite y chicos, dentro vídeo, espero que os encante. En el río, ¿no? Otra vez al río, ¿ves? Ahora está arreglado. Vale. A ver, voy a ir por el río a ver qué encuentro. A ver, hay problemas, ¿eh? ¡No! ¡No! Casi me ha lío ahí, ¿eh? Vale, bro. Joder, había un bidón, ¿eh? Creo. ¡Sí, sí, 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 sí! Había un bidonaco, yes, 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 yes. Hace mucho tiempo. ¡No! Yo creo que aquí me podré curar, ¿eh? Sinceramente creo que ahí me podré curar. Vale, chavales, para participar en el sorteo, código creativo y me mandáis y me seguís por Instagram, ¿vale? Me mandáis la fotito, chavales. No me lo creo, bro. Son portales, sí, son portales los de Stranger Things. No te han sumado los chuchu, ¿cómo que no? Me rayo, ¿eh, bro? Hay un forbite aquí abajo. La llama está en la montaña, vale. ¡No! No me lo puedo creer. Cuando estoy arriba me caigo. Tengo más. Lo de la PAM es una delicia. Es una delicia lo de la PAM. Te lo digo totalmente en serio, es una locura, tío. O sea, es que es impresionante. Lo de llevar la PAM, chicos, no se puede escribir con palabras. Vale, la llama, si no me equivoco, estaba aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué? 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 Mira, míralo, 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 míralo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Creative? 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 ¿Que mueres? ¿Que mueres? ¿Que mueres? ¿Que mueres por retrasado? Ya verás. No, yo me tengo que meter en pelea. Esa pelea es la mía. Me voy a meter en pelea del tirón. ¿Qué? ¿Qué? Los dos eran míos, chicos. Los dos eran míos. Y Gino, vaya lutazo que hay aquí, bro. Vaya lutazo que hay aquí, bro. Vaya lutazo que hay aquí, compañero. Nos vamos. ¿Y qué hay uno? ¿No? Está recargando la mierda de arma esa, tío. Estoy muy encerrado aquí. ¿Cómo? Vamos a pensar con la cabeciquito. El de esto de encima me puedo llevar el lanzagranadas. Este que está chetado. ¿Qué? Pues no. Lo que me iba a ahorrar, finalmente no me lo he ahorrado. Ah, que no me puedo llevar otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Tengo que regalar esto. ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho ahí? ¡Qué creative! Vale, cargo esta. Cargo esta. Vamos. ¿Ha caído otro por aquí? ¡Eh! No, tengo problemas, eh. Estoy sufriendo problemas. Muchos problemas, ahora mismo estoy teniendo. Hay problemas, ¿eh, gente? Hay problemas, ¿eh, gente? Y como tenga más fetidad de esas estoy muerto. ¡Ah, párate! ¡Vamos! ¡Let's go, bro! ¡Let's go! Es que no me voy a quitar, es que no me voy a quitar el silenciado, chavales Es que está muy roto, es que no me lo quito el silenciado Con el L2, ché, es que no hay No hay otra cosa mejor ¡Madre mía! ¡Madre mía, vaya conito este! ¡Mierda! Menos mal que no entraba ahí, gente Menos mal que no entraba ahí ¡Tío, que llevo 16 kills, loco! ¡Que llevo 16 kills, loco! ¿Qué pasa? ¡Que gano con 18 kills! ¿Qué pasa si la gano? ¡Que hablas, bro! ¡Que llevo un huevo y medio de kills! ¡Que no me había dado ni cuenta y que no estoy grabando! ¡Creative! ¿Por qué no grabas, tío? ¿Por qué no grabas estas cosas, bro, tío? ¡Bro, que me quedan dos! El silenciado es como el chocolate, gente Espero que estéis disfrutando de este pedazo de partida Porque es una puta locura, bro No me lo puedo creer ¡Bro! ¡Bro! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡GG! Y chicos, sinceramente Espero que os haya encantado la partida La verdad es que ha sido bastante entretenida Ya sabéis, código creativo en la tienda de Fortnite Mandadme una fotillo por Instagram Utilizando el código creativo Y seguirme Simplemente eso Para participar en el sorteito del pase de batalla 10 Y gente, espero que os haya encantado Pegar un pedazo de like Todo el mundo suscrito Y hasta la próxima, chavales ¡Let's go!